Muchas personas piensan que el blanqueamiento dental le causa algún problema a la estructura de nuestros dientes. Soy el doctor Santiago Burga, director clínico de la clínica 3D Digital Dental Design y el día de hoy vamos a hablar todo acerca del blanqueamiento dental. Muchas personas cuando llegan a la clínica me preguntan o piensan que el blanqueamiento dental les podría causar algún tipo de daño a la estructura del diente o al esmalte. Bueno, esto déjenme decirles que es totalmente falso. Vamos a explicarles un poco primero qué es lo que pasa a la hora de hacer un blanqueamiento dental. Hay varias formas de hacer un blanqueamiento dental. Tenemos el método convencional donde se usan unas férulas que son unas láminas transparentes de la forma de los dientes a las cuales se les aplica un gel con las cuales tenemos que pasarla más o menos unos una semana, 10 días, depende del tipo de caso, mínimo de 3 a 4 horas diarias. Este es el método convencional y luego tenemos los métodos de blanqueamiento dental activados por luces. Hoy en día hay una gran variedad de luces que se usan para blanqueamiento dental, entre ellas el láser, el led, etc. De hecho hay algunas que han sido descontinuadas porque generaban mucho calor y eso sí le podía producir algún daño al diente o a la pulpa del diente. Pero hoy en día no. Hoy en día se usan luces frías como por ejemplo los leds, el láser, que no hacen más que acelerar un poco el proceso de este blanqueamiento. En general el que trabaja en este blanqueamiento es el gel que se aplica sobre los dientes y estas luces lo que hacen es acelerar este proceso para poder hacerlo en una cita o máximo en dos citas. A lo largo de toda nuestra vida las proteínas y los alimentos que hemos ido consumiendo a lo largo de los años, llámese pino tinto, café, cigarro, bebidas gaseosas con colorantes y todos los colorantes artificiales en general, nos van manchando los dientes. Lo recomendable es si vamos a tomar un café o alguna de esas sustancias de las cuales acabo de mencionar que tienden a manchar más, podemos enjuagarnos los dientes inmediatamente después de haberlas consumido. ¿Cuál es el proceso en el cual se van manchando nuestros dientes? Poco a poco las mismas proteínas de estos alimentos o de estos líquidos que tienden a manchar se van alojando en las microporosidades que existen en el esmalte de los dientes. Obviamente si es que no tenemos un cepillado después de o aunque sea enjuagarnos la boca con pasta o con agua inmediatamente después, esto va permaneciendo en el esmalte y si a esto le seguimos agregando más moléculas de sustancias o de proteínas de alimentos que manchan, esto cada vez va tiñendo los dientes hasta que llega un momento que ya retirarlo con un cepillado es complicado. Ya tenemos que requerir o a un blanqueamiento profesional o algún otro tratamiento para poder retirar estas manchas. Hay algunas personas que también tienen una tendencia a que se les manchen más rápido los dientes. De hecho, personas bruxistas o que frotan los dientes, personas con mucho desgaste en la parte dental o fracturas, estas personas van a tener esta tendencia que se les pueda manchar más rápido los dientes. De hecho, hay esmaltes que son más porosos que otros, hay dientes que ya están por la misma edad también se van deteriorando y se van volviendo más sensibles o por X tratamientos que hayan tenido que tal vez alguna caries que tuvieron en esa zona, que dejaron algún sector no del todo bien. O sea, hay varios factores que también podrían condicionar a que los dientes se puedan manchar más rápido que otros. El blanqueamiento, ¿qué cosa hace? El blanqueamiento entra en estas moléculas, estas proteínas que han ido manchando nuestros dientes, las va a desnaturalizar o en pocas palabras, las va a disolver generándose un color más claro en nuestro diente o en pocas palabras, regresar nuestros dientes a como eran en un principio. Entonces, eso es lo que se hace a la hora del blanqueamiento. Es cierto que en muchos casos hay personas que sienten sensibilidad, sienten esta sensibilidad y ellos piensan que el esmalte está sufriendo o la estructura dentaria está teniendo algún tipo de daño, pero esto no es así. Esta sensibilidad, yo siempre lo que hago con mis pacientes es lo comparo como cuando uno se hace un peeling en la cara o algo así, que de hecho se renuevan células muertas por células nuevas y obviamente va a haber alguna sensibilidad, pero es simplemente una renovación de células, la cual en el transcurso de algunas horas, esa sensibilidad se va a eliminar. Obviamente hay pacientes que tienen mucha pérdida de esmalte o fracturas, caries, antes de hacer un blanqueamiento si tenemos que asegurarnos que en la zona, la zona que vamos a blanquear no se presentan ni caries, ni fracturas, zonas que no tengan esmalte, todo esto tendríamos que reponerlo o rehabilitarlo antes. De hecho, una buena idea o un buen tip a la hora de hacer un blanqueamiento, siempre y cuando ya tengamos los dientes sanos, es si es que vamos a hacer un tratamiento estético, algún tratamiento de llámese carillas, rehabilitación, sobre todo en el sector anterior, lo ideal es mejor tener el blanqueamiento primero para poder tener el color con el que vamos a quedar al final y después de esto hacer el tratamiento estético o rehabilitador para poder hacerlo de una tonalidad más clara. Otro punto que le podríamos agregar es el tema de las pastas blanqueadoras. Estas pastas blanqueadoras, si bien es cierto, no es que vayamos a lograr un blanqueamiento completo con esto, pero sí yo creo que valdría la pena tomarlas en cuenta. Cuando ya has tenido un blanqueamiento, usar estas pastas para que tu blanqueamiento dure más tiempo o se mantenga. A manera de mantenimiento yo creo que si las usaría. Estas pastas no van a producir ningún tipo de problema, pero claro, tampoco no es que nos vayan a blanquear los dientes. Recuerden todos los pasos que uno hace a la hora de hacer un blanqueamiento cuando va a una consulta dental. Primero hay que hacer una limpieza, hay que ver qué dientes se pueden blanquear. Si nuestros dientes son candidatos a blanquearse, no vaya a ser que haya alguna fractura, alguna lesión en alguna zona, no podemos aplicar este tipo de sustancias directamente al diente. Pero como les decía, si estas pastas, una vez que ya nos hemos hecho un blanqueamiento, nos van a ayudar a poder mantener los dientes en esa tonalidad que quedamos después del blanqueamiento por más tiempo. De parte de la clínica 3D Digital Dental Design les deseamos una feliz navidad, un próspero año nuevo y este año que viene sea mucho mejor para todos después de todo esto que hemos vivido este año. Cualquier consulta que tengan ahí figuran nuestros números y nuestras redes en pantalla y unas felices fiestas. Ya nos estamos viendo.